...en un lenguaje muy claro y no se pide decir nada. Lo que hay que agregar, lo quiero remarcar, lo dijo Guillermo Mielfa, que yo lo quiero remarcar, vinieron primero por la independencia económica, la justicia social y ahora por la soberanía nacional. Eso me parece que hay que remarcarlo. Y una cosa que por ahí quisiera que alguien me explicara en la Asamblea si esto de haber puesto como, no sé cómo se dice cuando una hipoteca la casa, que pone la casa como la vida, bueno, las riquezas naturales, es algo que en el 2019 cuando volvamos se puede revertir. Quisiera poder dormir tres años con la ilusión de que se va a poder revertir, porque si no realmente es la sociedad que se va a revertir. No, la condicionalidad es que vos aceptás que fueran a poder revertir hasta que no se satisfaga la operación con la que vos garantizaste. O además que vos viene un gobierno y dice, no, ahora hay más garantía, y yo le dije, no, vos firmas más tenerlos después de garantía, y esa va a ser la pesada de él. Es decir, no vas a poder dormir. Sí, más que lo trinta. Receta, por favor. Bueno, quería remarcar eso, lo de la entrega del territorio, que en realidad un país lo primero que hace es defender su territorio, bueno, acá este gobierno lo entrega. Y lo que quiero decir es que cuando dicen que el gobierno no sabe lo que hace, y los que a veces dicen, mirá, da una cosa, después la marcha atrás, yo quisiera que quede claro que saben perfectamente lo que hacen, que tenemos que decirle a la gente que ellos vinieron a hacer esto, que por eso mintieron en la campaña, que cada paso que dan es un paso previamente establecido entre ellos, entre el círculo rojo, digamos, y que por eso mintieron para poder ganar las elecciones. Que no quisiera que lo titulemos a Macri ni de mentiró, ni de mendaz, ni de hipócrita, ni de cínico, sino decir que Macri con su habitual cinismo, mendazidad e hipocresía, o sea, poner los sustantivos y no adjetivarlos para que después no nos digan, mirá, esto, que le falta el respeto al presidente. O sea, que cuidemos bien cierta cosa diplomática en el lenguaje. Y a mí esta carta me gusta porque justamente rescata el valor de la palabra. Yo quisiera que pudiéramos decir que no solo Macri, sino todo este tipo, puede decir cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento. Ellos creen que se puede decir lo que se les encanta, como sea, donde sea y a quien sea. Bueno, que nosotros decimos que no, que así como cuando éramos chicos, los que más o menos teníamos y compartimos una misma edad, yo me acuerdo cuando un pariente decía, le di mi palabra. Dar la palabra a un vecino, Dios mío, en el barrio, le di mi palabra. Me hizo una gauchada, ¿te cobró? No, me dio su palabra, le di mi palabra. Bueno, que se vuelva a rescatar, ¿qué quiere decir hablar? ¿Qué quiere decir la palabra? Igualmente, es palabra, el lenguaje de los gestos. Está bastante divulgado en las redes sociales, lo de la manito en la rodilla. Bueno, hay otros gestos terribles. Miren, una unidad muy chiquitita. Yo tengo una sobrina que tiene un problema neurometabólico, entonces entraría dentro de lo que se llama niños discapacitados. Es una chica de 22 años, pero es como si tuviera 15. Ahora, es muy inteligente lo que tiene es un tremendo problema en neuromotriz. Es muy inteligente como si tuviera 15 años. Y cuando ella lo vio la primera vez a Macri en la pantalla del televisor, me dijo, tiene los ojos de un diablo. O sea que esta boluda no salió por más problema neuromotriz que tenga. Me pareció fantástico la lectura que hizo. Bueno, entonces, remarcarlo. En la soberanía nacional, lo que no se puede decir cualquier cosa, y no poner adjetivos, sino sustantilar. Nada más. Gracias. 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 Gracias.